Si no eres deportista profesional, es complicado entrenar todos los días. Pero hay otras formas de hacer ejercicio y mantenerse activos. Como por ejemplo, usando siempre las escaleras. Aliméntate bien. Prefiere frutas y verduras. No olvides hidratarte. Tu cuerpo necesita ocho vasos de agua al día. Trata de caminar o usar más tu bicicleta para lo que tengas que hacer. O bájate antes. Llegarás con otra actitud y te sentirás mucho mejor. ¡Empieza a vivir mejor! Clínica Las Condes. Auspiciador oficial de Team Chile. ¡Suscríbete al canal!